Muy bien, buenos días, buenas tardes supongo también habría que decir. Gracias por acompañarnos en esta actividad, en este seminario que estamos realizando dos universidades a ambos lados, ¿no? Separadas ampliamente, probablemente en términos geográficos, pero unidos en estos temas que vamos a comenzar a compartir. Yo no quisiera decir nada más sin antes ofrecer la palabra a quienes van a dar los saludos inaugurales, comenzando por la embajadora del Reino Marruecos en Chile, luego el rector de la Universidad Hassan I. Bueno, voy a dar unas palabras de parte de nuestro rector, que tengo escritas, el decano de la Facultad de Lenguas, Artes y Ciencias Humanas, y luego seguimos con la actividad del seminario. ¿Ya puedo? Por favor. Muy buenos días, queridos rectores de la Universidad Hassan I, el rector de la Universidad de la Frontera. Queridos profesores que coordinan esta actividad y quiero agradecer el gran esfuerzo de Carlos del Valle, que ha sido de verdad el actor, que ha sido el dínamo detrás de la creación y de la cátedra. Y de este encuentro, el señor también decano de la Universidad de Estad y otros profesores, colegas de Chile y de Marruecos, les agradezco la participación en el fomento, en el desarrollo, en la participación en la actividad de hoy para ir avanzando en el programa de la cátedra de Marruecos. Si me permiten pero también 연락 a lo rasgar el Papa signing en el Fernando, también en el árabe, para una parte para explicar a mis amigos y al colega de Marruecos. En el mundo de la Emilia, el rector de la Compaí,hallc parents, le jeje de la Compaí-B Dolón, el rector de la Compaí-Bose, el rector de los 102 de Marruecos, el rector de Campecos en el año pasado, el rector de lo que lo defendió believe, Carlos del Baio y el señor Dresuel, del Haji lo haría cuidadone que... Así que continuamos a agradecer a todos los que participan en este programa. del Valle, el gran esfuerzo que se ha hecho desde hace varios años para la creación de esta cátedra, pero también para fomentar las actividades y dar a conocer nuestro reino en Chile y viceversa. Me parece muy interesante que se conectan autoridades académicas de Marruecos porque esto también da más credibilidad e interés mutuo de Chile y de Marruecos para poder avanzar. Y también como hemos discutido, he visto que esto puede ser como por ejemplo en el futuro, más allá de las conferencias de las charlas, podemos intercambiar visitas físicas que el señor rector y el decano de la universidad, desde estas vengan a Chile y también de rector y profesores y decanos también de Chile, vayan a Marruecos para también conocerse mutuamente más allá de esta mirada cruzada virtualmente. Y sería una oportunidad de que vengan nuestros estudiantes a hacer doctorado en Chile y también y viceversa en Marruecos, sabiendo que Marruecos anualmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores nos llegan, proponen becas a Chile, pero de verdad lamentablemente ningún estudiante se fue. Así quizás sería la ocasión y la oportunidad para poder conectarnos a Chile y la oportunidad para poder conectarnos a las charlas de la universidad. y también para poder conectarnos a las charlas de la universidad cristianaendo para que lo strate ya se puede conectarnos en paz. Este es el tema de la ciencia que se trata de la ciencia de la ciencia y el tema de la ciencia. Yo creo que siento que tiene que darse una unidad de las Becas que presenta el ministro de la de Marruecos podemos ir avanzando quizá con la universidad, luego lo coordinamos aquí mutuamente en Chile para poder cuáles estudiantes pueden ir allá y quizá cuáles estudiantes pueden venir, les agradezco la presencia esta mañana y algunas intervenciones van a ser muy enriquecedoras, les agradezco en Chile y en Marruecos esta disponibilidad muchísimas gracias y la embajada de la reunión de Marruecos como el Centro Cultural Mohamed VI para el de Civilizaciones queda a su exposición de las dos partes, yo creo que nos dirán si de los poderos, los perros, los perros y los perros, los perros, los perros, los perros se lesionan en este momento que nos tenemos que ver en este momento gracias 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 ahora Ahora, doctora Ken Salgalli, por sus saludos inaugurales en esta actividad. Seguimos con el rector de la Universidad Hassan I, Zetat. ¿Cómo se llama usted? Buen cariño. Buenas tardes, señoras y señores. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Sí, 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 señoras y señores. Son excelentes, madame la doctora Ken Salgalli, ambasadrista de Barranque en Chile, honorable director del Centro Cultural Mohamed Sisboum, el Dialogue de la Civilización, M. Rolgé, illustre director de la Universidad de la Frantera de Chile, Mesdames, Messieurs, le coordinateur du séminaire, chers professeurs intervenants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'exprimer à l'occasion de l'inauguration de ce séminaire ma profonde réjouissance et ma grande satisfaction en regardant ce défilé devant moi une relation de collaboration académique des plus singulières avec l'université d'un pays de l'Amérique latine qui nous est très cher et avec lequel nous avons toujours eu des relations diplomatiques et d'amitié les plus solides, et ce, depuis plusieurs décennies. Excellences, honorables audiences, je tiens à porter votre connaissance que notre université, que l'ensemble des institutions académiques marocaines connaît un nouvel essor suite à des réformes visant, parmi plusieurs autres objectifs, visant l'innovation et l'ouverture aussi bien sur son entourage socio-économique que sur les initiatives de collaboration avec les universités du monde entier. C'est dans ce contexte, là, que je considère cet événement l'aide des plus ajustés à notre façon de concevoir le travail académique, et par conséquent, je voudrais exprimer mon gros soutien à ce séminaire, ainsi que des projets futurs entre nos universités. Je tiens par cette occasion à saluer la création au sein de l'Université de la Frontera, de la chère Royaume du Maroc, initiative qui ne peut laisser indifférent, puisque c'est une preuve accablante de l'intérêt que se suit notre Royaume chez nos amis chériens, mais aussi une initiative qui nous interpelle et nous incite d'abord à donner tout notre appui à cet honorable chère, et veiller dans un avenir prochain à créer une chère portant sur l'un des aspects de la culture chilienne, connue pour sa richesse, sa dévécité et ses valeurs. Valeurs dont une bonne partie est partagée avec nos valeurs et nos convictions dans notre chers pays. Par ailleurs, je salue l'exceptionnel dynamisme du Centre culturel pour le dialogue des civilisations, qui multiplie ses actions et publications en faveur de la dévitation du dialogue entre nos pays et leur entourage et au prestige de notre culture en Amérique latine. Je salue aussi le travail remarquable de son Excellence, Mme l'ambassatrice du Royaume, pour plus de rapprochement et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples et nos deux institutions dans différents domaines. À ce propos, notre université est tout à fait disposée et intéressée à développer des coopérations académiques, scientifiques, culturelles avec les institutions chimiques. Et nous serons ravis d'accueillir les responsables de l'université dans cette perspective. Excellence, honorable audience, mesdames, messieurs, bienvenue, encore une fois à l'université Hassan-Pleunier, bienvenue dans notre cher pays et merci de votre attention. Merci, monsieur Vestros. ¿Alguien va a traducir o lo hago yo? Bueno. Bueno, sí, bueno, ya el señor presidente, ¿hay alguien? ¿Mueste? Sí, 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 puedo hacerlo si quieren, o usted es la embajadora. Hazlo bien. Sí, el señor rector quiere primero saludar a la señora embajadora, señor rector de la Universidad de la Frontera y a todos los profesores aquí presentes. Y expresa su satisfacción por esa colaboración con un país que Chile, país que tenemos grandes relaciones, buenas relaciones en todos los niveles de cooperación. También el señor rector apoya las iniciativas de cooperación académicas entre los dos países. También felicita la creación de la Catedra del Reino de Marruecos en la Universidad Frontera. El señor rector saluda el dinamismo del Centro Mohamed VI, todos los esfuerzos que están haciendo para acercar las instituciones académicas de los dos países. También saluda los grandes esfuerzos que la señora embajadora Kenzel Ghali está haciendo para acercar más los dos países. Al final, el señor rector expresa su disponibilidad a acoger toda delegación académica de la Universidad de la Frontera y está disponible a acercar más los académicos de los dos países. Gracias. Muchas gracias, Mohamed, por la acción. Bien, me corresponde ahora dar lectura brevemente a un saludo de nuestro rector, quien no ha podido estar hoy, si nos ha acompañado en otras inauguraciones previamente. El texto dice así. Bueno, un saludo al embajador del Reino de Marruecos en Chile, Kenzel Ghali, señor rector de la Universidad Hassan I de Cetat, Abdelatif Mucrín, señor decano de la Facultad de Lenguas, Artes y Ciencias Humanas, Abdelkader Zabil, coordinadores, asistentes. Lamentablemente, el cierre del año académico, y particularmente el proceso de auto-evaluación, en el cual se encuentra nuestra Universidad para la Acreditación, me han impedido estar con ustedes hoy, en la inauguración de esta importante actividad académica entre nuestras instituciones. Recuerdo perfectamente la firma del convenio con la embajadora doctora Kenzel Ghali, independencia de nuestra Universidad aquí en Temuco. Como lo manifesté en la actividad inaugural de un seminario anterior, también junto a la embajadora, renuevo nuestro convenio y reitero nuestro apoyo para la celebración de nuevos convenios con universidades de Marruecos, como es el caso de las actividades que se están realizando en estos momentos, por ejemplo, con la Universidad Hassan I de Cetat. Muchas gracias. 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 Escuchamos ahora al señor Recano, ¿sí? Para continuar con... Y luego le pediré a Adriss para... Ok. Y luego le pediré a Adriss la voz. Ok. Y que continué con... Ok. Salud. Je... D'accord. D'accord. Gracias. interdenantes, mesdames y messieurs. C'est pour nous un jour exceptionnel et un moment de joie que de voir se réaliser un événement si attendu, à savoir l'inauguration du cycle de conférences qui unit de grandes universités de deux pays amies depuis plusieurs décennies. Tout d'abord, nous tenons à saluer fortement les activités académiques. Nous croyons que la diplomatie académique est un outil très puissant et un volet qui, comme vous l'incarnez parfaitement, peut réaliser des exploits surprenants et nous vous garantissons notre adhésion à cette vision. Permettez-moi, Excellence, chère audience, d'exprimer à l'occasion de l'organisation des séminaires mon humble gratitude vis-à-vis des coordinateurs ainsi que des professeurs qui y participeront. On s'attendait déjà à cette série de séminaires, ça a plus de deux ans maintenant, mais c'est avec un bonheur et plus exceptionnel que nous avons eu connaissance de l'intérêt académique et humain que suscite notre pays et notre culture chez nos collègues chiliens. Et nous voudrions exprimer par cette occasion notre joie et notre réelle volonté de collaborer avec vous, aussi bien pour soutenir votre action au sein de l'honorable cher Royaume du Maroc que pour appuyer la singulière réaction du Centre culturel Mohamed VI pour le dialogue des civilisations. Vous trouverez, chers amis, toujours la faculté des langues, arts et sciences humaines à vos côtés, plus le soutien est incessant de notre président, professeur Abdelatif Moukrim. Nous sommes une faculté nouvelle, certes, mais aussi novatrice. Nous ne disposons pas encore d'un département de langue espagnole, mais nous sommes dans le bon chemin et nous comptons sur votre honorable université pour nous accompagner dans notre parcours, non seulement en matière d'espagnol, mais aussi dans toute discipline dont vous avez accumulé certainement de l'expérience. Excellence, honorable audience, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vos actions singulières et nous vous souhaiterons la bienvenue au sein de notre faculté et l'université. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. El señor rector, saluda a la señora embajadora, al rector de la Universidad de La Frontera, al señor Carlos del Valle, a todos los participantes de este seminario. Es un día excepcional, tan especial para las dos universidades. Saluda a los coordinadores de este seminario. Este seminario constituye una ocasión para las dos partes de hablar de temas comunes, de temas de cultura de los dos países. Está expresa el señor decano también su disponibilidad a continuar la cooperación. La facultad de Estado está disponible a cooperar, no solamente sobre los ámbitos de lengua española, sino también en todo ámbito que le parecen a ustedes importantes. La Universidad de Estado expresa todo su apoyo a los participantes. Gracias. Gracias, por tu traducción. Bueno, hemos escuchado entonces a las autoridades que nos acompañan hoy día que forman parte de este saludo inaugural de nuestro seminario y ahora quisiéramos también hablar brevemente como coordinadores tanto Dris como quien habla. Y en primer lugar yo quisiera agradecer en forma muy personal y señalada a la señora embajadora por aquí en Selgali por su disposición permanente para realizar estas actividades. Ha sido en ese sentido verdaderamente un faro para nuestras actividades. evidentemente ha habido un trabajo de académicos y académicas que han estado participando y van a participar por ejemplo en este seminario pero no cabe duda que su disposición su acogida permanente de estas actividades incluso su promoción ¿no? muy activa hace posible este seminario así como otras actividades que hemos podido realizar. Agradecer a mis colegas de la Universidad de la Frontera que van a intervenir estos días estas sesiones ¿no? partimos hoy pero luego tendremos otras sesiones ¿no? a mis colegas también naturalmente de la Universidad de San Primero porque van a también compartir con nosotros en esas sesiones hemos pensado hemos pensado con Dries que ha sido partner digamos fundamental en este proceso hemos visto la posibilidad de ir alternando conferencias donde se puede hablar al mismo tiempo de temáticas similares tanto para para Chile como Marruecos ¿no? y es el caso de hoy no es una excepción evidentemente de este supuesto digamos comparativo con el cual hemos partido este hemos querido plantear este seminario me gustaría agradecer entonces también a las de nuevo a las autoridades porque es importante ese apoyo institucional y nos da cuenta digamos de no solo que vamos por un camino con apoyo sino que también podemos seguir seguir avanzando en la senda que hemos que hemos iniciado así que muchas gracias Dries por favor estimado Dries no tiene conectado el audio del el equipo entonces no lo podemos escuchar vamos a darle un chat mande el chat si si estamos en contacto y además nos está escuchando así que no hay nosotros no lo escuchamos pero creo que sí no no se escucha Dries no estamos sin sin audio eh tienes dos dos ingresos me parece Dries ¿no? si no estoy equivocado y en uno aparece se está conectando con el audio sí así es que pareciera ser que tiene un equipo y un celular conectado aprovecho de comentarles que este seminario así como las sesiones que vamos a tener en distintos días van a ser digamos compartidas no solo por Zoom en el que estamos ahora sino que también por nuestro canal de YouTube donde sé que también hay algunas personas que nos están siguiendo ahora mismo Carlos si permites que siempre también la preocupación de que se va a conectar el profesor Dries quizá empezamos por la ofrecencia me parece muy bien entonces comenzamos con las conferencias que van a abrirse hoy día con dos presentaciones y como les comentaba vamos a seguir luego este ciclo con próximas los próximos días la primera las primeras conferencias están relacionadas con una presentación quizás general de nuestros países y probablemente también de nuestras regiones de tal manera que saludamos al doctor Iván Inostroza académico del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera él va a hablarnos sobre Chile y la Araucanía historia y cultura los grandes viajes y luego está prevista la conferencia también del doctor Gris Zulaj quien nos hablará sobre una presentación de Marruecos en términos geográficos históricos y culturales la idea de estas conferencias digamos aparejadas es que precisamente se genere una reflexión comparada y también un diálogo digamos comparativo entre nuestras realidades en los distintos ámbitos así que doctor Iván Inostroza por favor le escuchamos buenos días me sumo a todos los saludos y especialmente a nuestros amigos de Marruecos a la señora embajadora señor rector señor recano recano cierto a los profesores que están también de las universidades y paso entonces a comentarles mi presentación cierto lo que quiero seguir al principio acá está aquí está la presentación Chile la Araucanía historia y cultura Chile la república se hace una mirada global a la cultura contemporánea de nuestro país como se ha ido formando y también una mirada sobre la región de la Araucanía cuáles son sus particularidades dentro del contexto nacional yo he dividido la exposición en cuatro etapas que son la primera las culturas precolombinas o las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles que se mantienen hasta el presente cierto luego la segundo un segundo periodo que es la conquista y expansión del imperio español en América y en Chile y en tercer lugar la formación de la república cuando surge el estado independiente de Chile en 1810 y en adelante con la desintegración del imperio español hasta el presente cierto las migraciones que han habido europeas y de otros continentes y finalmente una mirada a la región de la Araucanía todo esto lo voy a observar desde el punto de vista del panorama de las culturas y sus relaciones con aspectos religiosos y también con las actividades económicas provenientes de los recursos naturales y en esta perspectiva de los recursos naturales enfatizando el concepto de ecología y biodiversidad como particularidades que la región de la Araucanía puede destacar o subrayar cierto como identidad en el mundo hacia el mundo eso sería básicamente mi presentación unos 30 minutos espero poderlo presentar cierto en unos 30 minutos así entonces primera imagen Chile acá disculpa Iván Iván si quieres hacer la presentación completa desplegarla o la la quieres hacer solo por porque habría que apretar el botón correspondiente para que se ah para que se vea más ya te entiendo déjame buscar el botoncito aquí abajo al otro lado al otro lado ese por ahí más abajito ah si al lado de acá no no acá 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 lo veo lo acabo de ver dame un segundito déjame cerrar aquí esto lo veremos completo aquí si ah ya si te entiendo aquí presentación con diapositivo esa ahí si Chile en América como les había señalado entonces en el extremo sur en el borde occidental de del continente americano hacia el océano pacífico y y acá Sudamérica ¿verdad? somos un extenso país eh que va desde el el tópico de Capricornio cierto hasta la Antártica entonces ustedes se pueden imaginar que tenemos eh varios climas en ese sentido entonces en cuanto a las zonas climáticas aquí dividiendo a nuestro país y son también zonas culturales cierto tenemos en el norte eh la zona del desierto de Atacama en general cierto una zona eh desértica limítrofe con Bolivia limítrofe con con Perú luego una segunda zona acá de clima templado una transición del clima desértico al clima templado seco pero ya hay un clima mediterráneo ¿verdad? y el una tercera zona clima templado lluvioso donde se encuentra la Araucanía y Temuco aquí que lo estoy mencionando Chile acá o sea Santiago acá la capital del país y acá Temuco para que nosotros no nos ubiquemos y estamos más hacia el sur cierto y esta zona clima templado lluvioso porque luego comienza una transición hacia el clima polar o Antártico y nosotros nos encontramos en esta en esta zona de clima templado lluvioso aquí también una breve descripción de la geografía política del país dividida en regiones regiones administrativas ¿cierto? regiones administrativas donde alrededor de 16 regiones que se divide el país y aquí está precisamente la Araucanía en esta zona acá bien tenemos como país presencia en el Océano Atlántico ¿verdad? por nuestra extensa costa y por acá está la Isla de Pascua muy conocida ¿verdad? ¿sí? hacia Oceanía y también tenemos nosotros la Antártica ¿verdad? sí una conexión con con múltiples países también una en una posesión internacional podríamos señalar pero esto también forma parte de nuestra identidad geográfica aquí están los pueblos indígenas estos pueblos indígenas ¿cierto? los aymaras en el norte que esos aymaras de una población que también se encuentran en los actuales países de Bolivia de Perú el antiguo imperio inca podríamos señalar ¿verdad? en la zona norte y luego la población las comunidades mapuches acá en la zona sur en nuestra región y otros pueblos ¿cierto? que poblaban nuestro territorio pero que algunos de ellos han sobrevivido hasta el presente en forma importante pueden ser los cahuéscar los chonos y los cernos que tendieron a desaparecer a principios del siglo XX ¿cierto? por la colonización occidental pero que eran también familias el desierto de Atacama en el norte permite también este paisaje que puede ser más cercano a ustedes también ¿cierto? pero un paisaje típico de ese y aquí en este en esta zona las poblaciones indígenas luego de la expansión del imperio español también se fueron adaptando a la a la religión cristiana a la iglesia cristiana católica y ha dado como resultado ¿cierto? en la actualidad estas fiestas estas fiestas religiosas la fiesta de la tirana que se celebra perdón acá el 16 de julio siempre relacionado con la virgen maría estas tradiciones católicas pero que se han mezclado con las culturas indígenas y otros aportes también que han llegado desde el viejo mundo pero aquí podemos ver una imagen de esta gran fiesta que concentra pueblos de Perú Bolivia Chile también y esa es su característica en el norte también tienen esos aspectos religiosos podríamos señalar y la Araucanía saltamos allá del norte ¿cierto? a la zona centro-sur del país y la Araucanía se caracteriza por estos bosques de climas templados lluviosos esa era mi idea cuando quería presentar el tema desde el punto de vista climático ¿cierto? porque nos va dando una característica de el territorio la ecología en la cual habitaban los pueblos indígenas y la sociedad actual también y se han ido sumando otras plantaciones industriales que para la producción de celulosa pino radiata y eucalipto serían las especies foráneas que han ido reemplazando este bosque pero esta es todavía nuestro paisaje natural que lo queremos mostrar también con un afán relacionado con el con el turismo ¿verdad? ¿sí? y en este paisaje las comunidades mapuches que era una sociedad agraria ellos desarrollaban un culto a la fertilidad igual que los los aymares y los quesos ¿cierto? por su por su vida agraria entonces el culto a la fertilidad grandes fiestas que después fueron derivando hacia un sincretismo con la cultura occidental aquí las primeras imágenes de la sociedad mapuche entonces la isla mocha que está a unos 20 kilómetros del del continente al sur del río y en general lo que yo quiero mostrarles acá son los cultivos estos asurados que aparecen aquí alrededor de las casas representan diferentes tipos de cultivos precolombinos que aportaron también a la alimentación mundial pero aquí está la impronta agraria de la sociedad mapuche que habita ¿cierto? la la región de la araucanía aquí las plantas que se cultivaban algunas son de nombre más conocido ¿cierto? maíz porotos las papas los zapallos la jiz estas plantas también americanas ¿cierto? en general sudamericanas y en realidad también en el continente americano pero las poblaciones las fueron adaptando ¿cierto? a la llegada de los españoles estas eran los cultivos que se desarrollaban acá en nuestra región en el centro sur en la araucanía ¿verdad? ¿sí? también en los tiempos precolombinos ya está avanzado el periodo colonial los mapuches domesticaron igual como los aimares los quesos la llama el guanaco salvaje después fue domesticado y pasa llama y este produce lana para sus tejidos sus típicos tejidos indígenas hasta el día de hoy los textiles en mapuche entonces acá se produce la lara y esta este animal esta llama después va a ser reemplazada por la oveja del viejo mundo aquí también tenemos una imagen de las tradiciones indígenas más autóctonas podríamos señalar ¿cierto? 1830 un cuadro que dibujó el naturalista Claudio Gai o Claudio Gai francés contratado por el Estado de Chile en 1830 quien dejó una magnífica obra y que está también en memoria chilena digitalizada y tiene unas imágenes muy lindas históricas que puede servir de introducción a la cultura nacional el vestuario mapuche los textiles primero la agricultura segundo los textiles afamados textiles así en ese sentido ¿cierto? este es el poncho este traje que tiene él ¿cierto? un poncho listado pero acá están los niños ¿verdad? también el vestuario y ahí jugando a la chueca que es muy parecido al hockey así se pudiéramos señalar una ruca más actual al principio del siglo 20 ya se mantiene hasta el día de hoy como residencia como casas tradicionales cubiertas de vegetal ¿cierto? esta relación con la ecología y aquí lamentablemente no se ve muy bien la foto pero aquí está el agricultor mapuche por 1960 hoy día se utilizan tractores y otros métodos más modernos ¿cierto? pero esta es la típica imagen identitaria de nuestros de nuestras comunidades mapuchas hasta el día de hoy ¿cierto? otros ya se han migrado a las ciudades pero es el trabajo en la tierra y es un trabajo una fiesta ritual donde trabaja toda la familia ¿cierto? trabajan en el campo hay fiestas se ayudan las familias entre sí estas comunidades de ahí viene este nombre son comunidades de familia trabajan tanto las mujeres como los hombres ¿cierto? unos haran otros cosechan ahí lo ven y hay una fiesta hay un banquete cuando se realizan estas fiestas y aquí nuevamente en nuestro paisaje porque la agricultura también implicaba el manejo de la ecología regional de los bosques tanto de la ecología marítima también pero aquí en estos bosques Claudio Gail dibujó la araucanía solamente comenzó a ser colonizada en 1860 entre 1860 y 1900 y entonces había sobrevivido podríamos señalar un paisaje prístino desde la época precolombina hasta fines del siglo XIX principios del siglo XX algo que no ocurría en Chile Central en Santiago donde la colonización hispánica fue más intensa desde 1540 en adelante se pueden imaginar así en ese sentido ¿verdad? entonces Claudio Gail muestra estas plantas porque un paisaje selvático ¿verdad? y estas plantas son tanto alimenticias como también de farmacopea un gran desarrollo de la herbolaria ¿verdad? así de las plantas aquí les voy mostrando que en este libro ¿verdad? así como él hizo una recopilación de esta riqueza natural hoy día también comienza a ser rescatada por la Universidad de la Frontera ¿cierto? rescatando estos conocimientos ancestrales que son de múltiples naturalezas y aquí tenemos a una machi mapuche una mujer mapuche también hay hombres machis ¿cierto? pero la mayoría son mujeres y ellas son las médicas las doctoras así los médicos de las comunidades y aquí está recolectando tanto tierras como hongos y con esto yo también voy a cerrar después la exposición algo de nuestra faula ¿verdad? sí este animalito aquí el huemul que aparece en nuestra en nuestro escudo una hueña acá estas mofetas también más conocidas pero también en este paisaje natural nosotros teníamos una innumerable variedad de insectos y de biodiversidad pero quiero mostrarles las mariposas ¿cierto? estas mariposas de nuestros hermosos bosques así tus aves solamente aquí mostrándoles también una pequeña muestra ínfima en relación a estos paisajes ¿verdad? y este al mundo precolombino que de alguna manera sobrevive hoy y estamos empeñados en su conservación porque son las nuevas orientaciones políticas a nivel mundial también ¿verdad? y entonces queremos trabajar mucho en torno a este tema de cómo conservamos la biodiversidad luego entonces viene el segundo núcleo cultural tal vez el que es el que irradió con mayor fuerza formando la cultura latinoamericana de los países latinoamericanos y entre ellos Chile ¿cierto? y aquí tenemos España con sus colonias en América ¿verdad? y esto significa que se derrama hacia América la cultura española ¿verdad? y la cultura española mezclada mestiza con su gran tradición desde la antigüedad al medioevo ¿verdad? que incluye también ahí a la África a la Asia en ese sentido viene también hacia América ahí con los hispanos el imperio español también no no se articula rápidamente con el Asia con la zona de China principalmente ¿cierto? la India pero es donde llega este galeón y aquí pueden ver ustedes cómo está en una interconexión cosmopolita mundial eso podríamos decir que es la característica de la cultura hispana y desde el punto de vista económico la cultura ibérica trasladó el cultivo del trigo que no existía acá en América y este cultivo y los animales también del viejo mundo los bovinos aquí estamos viendo los bueyes que son las culturas del viejo mundo y esto también se traslada acá y los pueblos indígenas adoptan estos instrumentos adoptan estos granos y se va produciendo también un mestizaje porque la población chilena va adquiriendo también una impronta agraria viene desde el periodo precolombino la impronta agraria y luego continúa y va dando lugar a las tradiciones a las tradiciones nacionales la ganadería ¿cierto? también adquiere gran importancia entonces los temas ecuestres aquí ¿verdad? acá están aplicando los caballos los equinos a la agricultura esto es ya en el siglo XIX pero entonces agricultura y ganadería como impronta cultural y una imagen de fines del siglo XVIII donde vemos como la cultura indígena y la cultura hispánica que es europea ¿verdad? si comienza también un sincretismo y se vincula con el uso de los nobles españoles ¿cierto? de este de este traje que es el poncho que es el poncho mapuche ¿verdad? que es esta manta y aquí también alguien está usando algo parecido pero este personaje ¿verdad? pero se lo arregló de una manera y este personaje que está acá a la derecha representa igual como estas lamas representan a los criollos estos serían los españoles y estos serían los hispánicos también ¿verdad? pero que se van mimetizando y van adquiriendo una conciencia más criolla así en este sentido ¿verdad? y acá los barcos que nos están conectando al mundo ¿verdad? y con la cultura hispánica llegó entonces la religión católica aquí la catedral el gran ícono el gran ícono cultural son las catedrales estas catedrales católicas que están en todas las ciudades y había también capillas en los campos capillas que son iglesias menores ¿cierto? templos más pequeños pero la vida giraba la vida social y cultural giraba en torno a la iglesia en torno a las actividades agrícolas ganaderas y en torno a la iglesia a la iglesia católica ¿verdad? se va formando una impronta cultural muy importante y en el día de hoy ¿cierto? en el presente ocurren las peregrinaciones estas peregrinaciones ¿cierto? son a los santuarios hay uno en lo vasque ¿verdad? generalmente están asociadas con la devoción a la Virgen María en diferentes lugares ¿ven? aquí vemos al público digamos a los feligreses católicos asistiendo a sus actividades y otra gran impronta cultural o sello cultural es la Pascua antiguamente se llamaba la Pascua ¿cierto? 25 de noviembre y lo que se conmemora ahí es la el nacimiento de Jesús ¿verdad? así como ícono de la religión cristiana entonces esto ocurre el 25 de diciembre en todo el mundo hispanoamericano europeo ¿verdad? y ustedes ustedes lo conocen también allá ¿verdad? y ha ido también mimetizándose porque este árbol de Pascua no era el que se usaba hasta 1960 1980 que era una rama de un árbol generalmente de un pino y aquí está esto quiero que lo vean acá ¿cierto? esto es la penetración de las culturas estadounidenses y protestantes que van han ido siendo sincretizadas también por la iglesia católica pero esta forma de este pino que está en todos lados esto viene del mundo moderno de Estados Unidos también nosotros tenemos otra fiesta muy importante el 20 de enero muy cerquita que lo mencioné acá en el sur de Chile y en muchas partes que se llama la fiesta la peregrinación peregrinación perdón a San Sebastián esto está en Yumbel en la frontera del vivo vivo con la Araucaría la antigua frontera española con los con los araucanos con la sociedad mapuche y aquí está el santo se fijan aquí hay un cambio porque no es una devoción a la Virgen María pero en el sur de Chile este santo tiene mucha importancia en el mundo católico y aquí alguna iconografía que están los templos más importantes en nuestro país para que cierto la religiosidad cristiana el mundo social también ¿verdad? los nobles aquí el traje de los nobles pero graficado en en los ángeles así en ese sentido ¿verdad? aquí San Francisco son las son las diferentes órdenes y acá hay otras fiestas muy parecidas a las que yo le estaba señalando ¿verdad? las fiestas religiosas y esta es la fiesta de la trilla fiesta campesina y hoy día cambia porque están las están las trilladoras pero se hacen estas fiestas para atraer público turista así en ese sentido ¿cierto? y aquí siguen estas trillas ¿verdad? que dio origen al rodeo actualmente que es un deporte caballos versus animales ¿verdad? versus vacunos que se atajan y perdón un poquito bien estas imágenes desde acá ¿cierto? basamos acá Santiago esta imagen fue este cuadro fue pintado por Mauricio Rugienda en 1833 un pintor alemán y aquí se ven los diferentes grupos sociales que perduran a fines de la colonia comienzos de la época republicana ya acá la clase noble acá a la derecha las mujeres ¿cierto? que cuando salen al público o a juntarse ¿cierto? en el espacio público vienen con estos trajes aquí está el sacerdote que anda con ella acá hay otro ¿cierto? que otro sacerdote que anda con esta señora y aquí tenemos nosotros a lo que podríamos llamar el pueblo común donde también destacan ¿verdad? sí poblaciones indígenas que están acá una mujer y hay otros también acá africanos que que llegaron con eso es cierto pasamos al tercer punto que es la República de Chile Estado Independiente esto comienza en 1810 al 2023 primer escudo por 1810 en la primera etapa de de la República y se recuerda la impronta indígena de la cultura indígena ¿verdad? y luego por 1840 se crea este escudo con los colores de la bandera también azul blanco y rojo ¿verdad? este es el escudo nacional con dos aves autóctonas casi perdón el cóndor acá ¿cierto? un ave de altura y el huemul ¿cierto? y esta estrella que me fijaba que ustedes también tienen una estrella y aquí en esta época Chile siempre fue un país mineral o sea productor de metales tanto en el periodo precolombino en que se usaba el oro el cobre la plata después llegaron los españoles y explotaron a gran escala estos 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 metales el cobre también comenzó a ser explotado pero en la época del siglo XIX comenzó la gran explotación del cobre que caracteriza a nuestro país ¿cierto? y también dio lugar ¿cierto? a una a una cultura minera aquí van los arrieros transportando estos minerales acá están los chapices donde están estas fundiciones ¿cierto? bien primitivas podríamos señalar ¿verdad? en el norte allá en la zona norte de 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 desértica y el segundo mineral que nos caracterizó fue el salitre también en el norte grande allá en la zona del del desierto que se intensificó esto después de 1880 después de la guerra con Perú Bolivia y Chile conquistó dos provincias importantísimas donde estaban estos 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 minerales podríamos plantear así y esto dio lugar también a una cultura en el norte grande la cultura de la pampa se llama también nosotros nos caracterizamos en esta época del siglo XIX por las fábricas la mujer ingresa al mundo laboral ¿cierto? al mundo del 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 trabajo ellas fueron afamadas también costureras ¿cierto? en ese sentido y hoy día llevándolo al hoy ¿cierto? que es lo que nosotros exportamos también haciendo una relación entre estos entre estas actividades económicas y es lógico nosotros vamos aquí ¿cierto? siempre con los minerales de cobre ¿cierto? acá la pasta química de madera que se relaciona con nuestros bosques nativos pero principalmente con la industria forestal de la celulosa que está también acá en el sur de Chile y aparece acá ¿cierto? el cobre perdón pescados que estamos exportando salmones aquí hay un cuadro más claro se los dejo ahí porque los miren ¿cierto? el cobre que nosotros exportamos pero también nuestros gran productos estrellas salmón que se producen los huevos del salmón que se producen acá en la región de la Araucanía y luego se llevan al sur y nosotros estamos este vino embotellado sobre todo en Chile Central pero nosotros también incursionamos mucho aquí donde está la cereza perdón cereza estamos exportando también mucho nosotros somos frutícolas ¿verdad? y uva también estamos estamos está comenzando a desarrollarse y lógico la celulosa ¿cierto? esta celulosa una gran riqueza producida en en esta región viene en el periodo del Estado ¿cierto? el Estado Nacional después de 1810 comienza una gran inmigración es lógico que la primera gran inmigración fue la española ¿cierto? somos alrededor de 17 millones entonces unos 15 millones son producto de este mestizaje ¿cierto? entre los pueblos indígenas y la sociedad española y luego llegaron acá ¿cierto? franceses en el siglo 19 británicos mencioné yo las colectividades de Europa más más importantes que han dejado ¿cierto? una impronta también cultural cultural en ese sentido la principal impronta cultural vendría por el lado de la religión protestante o evangélica que mencionó ¿cierto? todas estas iglesias de Inglaterra de Alemania entonces la iglesia católica comienza a complementarse con las iglesias evangélicas seguidores de Lutero podríamos señalar así Swinglio también ¿verdad? en ese sentido ya entonces en el sur de Chile hay un gran auge de las religiones evangélicas así un crecimiento muy grande de esa de esa fe bien la inmigración árabe ha sido realmente importante también desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando estaba el imperio turco otomano ahí en esa época comenzaron a llegar grandes cantidades de palestinos diríamos que recibieron el nombre de turcos así en un primer momento así pero ha sido una gran migración ellos dedicados al comercio también había una inmigración israelí desde el periodo colonial aunque estaba prohibida en el periodo colonial pero ya en el siglo XIX especialmente por 1920 llegaron también acá a nuestra región principalmente de la zona de Macedonia de esa zona y desde la década del 80 en adelante China ¿cierto? a Japón también pero queremos mencionar China Japón también es muy importante coreano también tengo que mencionarlo ¿cierto? pero China ha tenido un gran despliegue a nivel mundial entonces ustedes en el último tiempo también lo pueden comprender y también ellos el instituto confucio digamos que también hay un tema cultural importante y la inmigración africana que desde el censo del año 92 en adelante se ha colocado mayor énfasis en este tema de la inmigración africana y como pueden ver vienen personas de Sudáfrica de Egipto y de Marruecos que serían los tres grandes países que tienen mayor número de inmigrantes y aquí está mostrando que de todos los países hay alguna migración pero más generalmente en términos de educación ¿verdad? educación comercio esas dos agres pero es todavía una inmigración mínima podríamos señalar así muy reducida si hubo una migración africana en el periodo colonial desde 1590 perdón 1490 desde el año 1500 hasta el año 1890 migraciones forzadas de esclavos africanos llegaron a Latinoamérica y ahora también han migrado acá a nuestro país desde otros países latinoamericanos de Haití de Colombia Venezuela pero principalmente de Haití entonces una síntesis de nuestras culturas tendríamos las culturas indígenas los pueblos aymara las comunidades mapuche la cultura hispánica los inmigrantes europeos así que van dando cuenta de estas 12 líneas de la religión cristiana católico y protestante luego los migrantes latinoamericanos que esto ocurrió en los últimos 10 años 10 a 20 años ¿verdad? ¿sí? que han llegado de los diferentes países y aparece entonces también desde el Medio Oriente que como lo clasifiqué en los pueblos acá ¿verdad? ¿sí? y del Asia también y del del África ¿qué es la Araucanía ¿verdad? ¿sí? y la Patagonia ¿por qué también se diferencia? porque estas zonas que son del extremo austral del continente sudamericano la Araucanía y la Patagonia fueron incorporadas al Estado de Chile y de Argentina desde 1840 a 1860 entonces al ocurrir eso los pueblos indígenas de estas áreas de estas zonas conviven alrededor de hace unos 120 130 años con la cultura chilena podríamos señalar esa es su especificidad ¿cierto? y en la región de la de la Araucanía aquí tenemos una una característica ¿verdad? sí demográfica 950 casi un millón de 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 habitantes aquí voy a pasar a la población mapuche ¿verdad? sí en la Araucanía nosotros tenemos alrededor de 200 mil población mapuche alrededor de 200 mil entonces representa como un 20% de la población en nuestras regiones y también hay es importante en el Biodío ¿se dan cuenta? es importante en los lagos que son regiones limítrofes nuestras y una muy importante población mapuche está en Santiago en la región metropolitana por la migración ¿verdad? sí la 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 migración en busca de nuevas fuentes de laborales de vida y esta de esta región aquí está el océano pacífico en este borde acá en esta parte donde dice norte aquí está la cordillera de Nahuelbuta y esa zona está en la provincia de Mayeco aquí en el norte la provincia de Mayeco ¿cierto? estas son las comunas y aquí está graficado donde se concentra la población mapuche en general hay en todas las comunas ¿cierto? pero encontramos más mayor cantidad de población mapuche acá en esta área cautinda aquí donde está Temuco donde está la universidad la cultura tradicional mapuche es cierto el juego de palín de los niños la chueca que yo les mencioné antes y aquí están en la UFRO jugando ahí también en mapuche y también jóvenes chilenos ¿cierto? y de otros países que llegan acá y tienen un área así específica otra área que caracteriza nuestra región y en realidad la zona centro-sur del país es la fruticultura los arándanos acá ¿verdad? sí y las guindas acá abajo y aquí tenemos las frambuesas acá de izquierda son plantas europeas ¿cierto? que han llegado la uva también que ahora se está desarrollando pero también nuestro producto estrella es la frambuesa y también se está protegiendo los bosques nativos que los vimos ¿cierto? que el el tema era que estos bosques nativos ¿verdad? sí eran recolectados por la sociedad mapuche una inmensa diversidad de árboles ¿verdad? de arbustos también hongos y de todo tipo y la universidad está desarrollando ¿cierto? actividades de conservación bien nacional protegido las araucarias universidades de la frontera la araucaria era un árbol que crece en la cordillera en las cordilleras desde los Andes principalmente desde los 1700 ¿cierto? desde los 1400 metros de altura hacia arriba hasta los 1700 entonces una planta que está en las en las cordilleras aquí se ve ¿cierto? los araucías en la cordillera de los Andes con la nieve acá en una época del del verano ¿verdad? ¿sí? ¿se fijan? y estos bosques producen unas semillas que le llamamos piñones nosotros pehuen en idioma mapuche muy alimenticia muy alimenticia y también otro tema que brevemente ¿cierto? estamos ya llegando al final se ha recuperado ¿cierto? un árbol que se llama yeuque el yeuque ¿cierto? este perdón voy a volver aquí atrás ¿cierto? científicos chilenos recuperan desconocidas uvas nativas ¿verdad? y esta uva nativa es de una conífera que tiene el nombre de yeuque y principalmente aquí hay una noticia ¿cierto? porque un gran tema este yo lo recuperé y quería presentarlo ¿verdad? si la doctora Cristina diez del centro de excelencia en investigación biotecnológica al medio ambiente ¿cierto? de la UFRO ellos entonces pudieron rescatar la producción del yeuque este árbol nativo es un árbol nativo este aquí está ¿verdad? y las semillas son muy importantes estos frutos son muy importantes para la farmacopea principalmente con los problemas al estómago sanan las heridas yo lo digo por experiencia también y hay una ruta hay una ruta patrimonial ¿cierto? dentro de nuestros recursos así como hay una ruta patrimonial sobre el pino araucaria o sobre la araucaria hay otras rutas patrimoniales sobre los recursos litorales del océano el cosayuyo un alga muy importante ¿verdad? pero aquí también queremos mencionar esto estos recursos naturales que nosotros estamos rescatando por diversos fines pero principalmente turísticos y en segundo lugar científicos como se está mostrando acá y aquí ¿cierto? la generación 20-23 de unos alumnos de Proenta ellos vienen a la a la universidad para ver sus talentos ¿cierto? para potenciar sus talentos y luego ingresar a la universidad eso es muchas gracias dejar de compartir entonces aquí muchas gracias doctor Iván y Nostrosa por por acompañarnos vamos a entonces ahora a a coordinarnos con con el doctor Gris no sé si me escucha ahí y si le escuchamos veamos cómo cómo funcionamos a ver tú no escuchas bien Gris ¿me escucha Carlos ahora? se escucha perfectamente sí no te vemos pero escuchamos y creo que está bien está bien ¿no? a ver ahí te estamos viendo si tú hablas a ver a ver si se escucha se sigue escuchando ¿me escuchas ahí Gris? probemos si te escuchamos a ver Gris si prueba a hablarnos Gris por favor para a ver no se está escuchando muy bien decían que Gris apague su 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 cámara sí vamos a será que 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 nos puedas que podemos escuchar solo solo tu audio ¿veis? ¿sabes? 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 no, 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 no se escuchó ¿me han escuchado? ahora ahora te escuché sí, ahora se escuchó a ver ¿se escucha? ahora, sí ¿se escuchó de nuevo ¿ahora bien? se escucha ¿sabes? ¿se escucha? ¿se escucha desde el móvil? se escucha sí escuchamos tu voz sí no sé si podamos compartir yo creo que va a ser difícil compartir presentación pero por lo menos si nos hablas podrías presentar solo el audio ¿sabes? sí no 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 Por favor, si me permites Carlos, es que igual en la intervención anterior, en las estadísticas se habla de uno del Sahara Occidental, digo que no, porque el Sahara Occidental no existe, es un Sahara marroquí, no hay un pasaporte para que es alguien que se declara Sahara Occidental, sería que con un pasaporte, que si una persona entra o con un pasaporte argelino o con un pasaporte, entonces ya nosotros como marroquíes es el Sahara marroquí, otra persona que entra con otra identidad, que no está reconocido el Sahara Occidental, solo por la rectificación de la persona que hizo la intervención anterior. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Kenza, para que tome nota ahí Iván. Nos estamos escuchando Iván, pero sugiero que quizás podamos hacer algo de diálogo con la presentación de Iván. Ahí está, sí. Sahara, ahora sí, gracias. Disculpa, y si no resultase, digamos, la conexión ahí con Dries, dejaríamos hasta este diálogo con Iván, y después buscamos la manera, digamos, de recuperar, si les parece, la presentación de nuestro colega y amigo Dries, para, digamos, que no se resuelve. Y ahora abrir un diálogo con la presentación de Iván, ya la doctora Kenza Elgali, la embajadora, ha planteado un primer punto, Iván. Sí, pero tú podrías indicarme a lo mejor así, ¿cuál es como la pregunta o el tema? No, una mención que tú haces a la situación, digamos, del Sahara, me parece, en tu presentación. ¿Verdad, doctora Elgali, sí, no? Sí. Creo que está en una... No, no, eso. En tu presentación. Si me puede plantear el tema nuevamente, doctora Kenza. Muchísimas gracias, esto no para rectificación, porque para nosotros, marrocos, es que tenemos el Sahara marroquí, una persona que entra, igual es que tiene otro pasaporte, que sea el argelino o otro extranjero, y por lo cual para esta perigualidad solo es una aportación, porque a veces uno cuando está buscando en Google, es que en Google cada uno pone, como a veces sabemos que quiere hacer un trabajo científico, como la gran e interesante intervención que usted de verdad nos dio, que hemos aprendido mucho, solo quería también que sea perfecta como lo es, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Entiendo que hay que hacer ahí una mirada más fina. Sí, pasa lo mismo con esto, sí, sí, lo entiendo. ¿Qué pasa con la inmigración de la zona norte del continente africano? Sí, 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 sí. Adquieren diferentes pasaportes, sí. Sí, y que llegan por otro... Y pueden llegar, ¿cierto? Claro que sí. No, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando llegaron también del Medio Oriente, ¿cierto? Generalmente se les denominaba turco porque venían con un pasaporte de Turquía y después, claro, hay que trabajar especialmente con ellos, conversar con ellos, hacer algunas encuestas, para decir, bueno, realmente... Sí, sí, sí. Muchas gracias por eso, también por esa aclaración. Bien. No sé si hay más preguntas, algún comentario, colegas y más estimados. Gracias. Hay que tenerlos. Sinó... Un gran saludo a vos, madame, por vuestra excelencia, ambasadrisa, de se lever sur este punto-là. Eso no debería pasar inapercibido. Gracias, madame, ambasadrisa. Gracias. 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 No sé si, Mocin, nos comentas a todos, todas, que nos planteaba... ¿Ecano, sí? En su reciente intervención, Mocin? ¿O doctor Algali? No escuché bien, se me está pidiendo algo, Carlos. Sí, que es la intervención reciente del decano, no sé qué... Ah, no, él no, el decano solo dijo que, de verdad, gracias por la observación y que son cosas que no se dejan pasar, no, no, fue solo eso. Vale, vale, yo pensé que había hecho alguna... También había una intervención, no, gracias. Vale, vale, gracias. Bueno, colegas, les propongo, digamos, si es que, bueno, hemos escuchado solo la presentación inicial, pero dejar la presentación de nuestro colega y amigo Dris, porque vamos a tener otros encuentros, de todos modos, estamos con varias semanas, que ya iremos enviando esa información con los afiches respectivos y los enlaces, pero quizás dejar, cierto, hasta aquí nuestra primera sesión, donde hemos tenido la gran posibilidad de la inauguración por parte de nuestras autoridades, y hemos escuchado también una presentación, me parece bastante detallada, de lo que es la situación, ¿no?, de Chile y la región, ¿no? Y quedamos pendientes con la presentación similar en el caso de Marruecos, ¿no? ¿Les parece? Agradecemos mucho su asistencia, estimadas y estimados colegas y amigos, vamos a hacer difusión de las próximas sesiones que tenemos, con conferencias también, y les iremos informando, ¿sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctora El Gali, por todo el apoyo siempre y la presencia siempre en nuestras actividades conjuntas, se agradece muchísimo. Tenemos además varias otras actividades programadas que iremos informando, ¿cierto?, prontamente. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena suerte. Buena suerte por la conferencia. Gracias, decano. Chao, chao. ¿Cierto? Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias, gracias. Entonces yo aquí cierro y me despido nuevamente. Ya, hasta luego.